buenas y cómo están bueno esto es un vídeo acaba de perder platense son 11 28 pm y va a ser un vídeo como el de defensores no me tocó ir a la cancha porque bueno salí del trabajo no llega con el horario y no pude ir esta vez lamentablemente pero bueno que le vamos a hacer esto es así platense jugó contra san lorenzo por copa argentina un partido flojo un partido que en el primer tiempo se sufrió se sufrió mucho para mí en el primer tiempo se sufrió mucho no se encontraba el ruedo no se encontraba la no se encontraba el qué hacer con la pelota san lorenzo creó muchas más situaciones platense no te no tenía peso en la mitad de cancha no tenía peso en la ofensiva no tenía peso en las contras el único peso que tenía en la defensa y que la defensa fue un partido fenomenal después en el segundo tiempo las cosas aclararon después del minuto 10 yo creo que el partido estaba para que platense meta un gol o tenga una chance clara para meter un gol hay un cabezazo que no llega a ronaldo que no sé qué pasó que no llegó si es que no llegaba si es que no lo intentó si es que se rompía la médula si se tiraba pero fue la única chance así cercana 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 que tuvimos platense tenía el dominio tenía la pelota jugaba cuando jugaba san lorenzo la recuperaba salía bien de contra siento que le faltó un poco de peso ofensivo en la contra pero en líneas generales tuvo un buen desempeño en lo que era en lo que fue el segundo tiempo parermo hace dos cambios nada más hace el de castro en el primer tiempo porque si le selecciona no sabemos bien todavía que es esperemos que sea algo leve y saca cerreto porque saca acacia web por cerreto arriesgando la mitad de cancha y lo cual le termina saliendo bien a medias ser reto en el partido poco y nada poco en el segundo tiempo poco juego y poco todo tocó la pelota muy pocas veces y en las salidas de platense la fundamental era a rossi diciendo que muchas veces le costaba al encontrar ese pie de salida los laterales jugaron muy de extremos muy subidos de las bandas muchas veces se complicaba hacer la subida hacer la salida con los jugadores eso es más que nada en líneas generales del partido la realidad es que no hubo más no lo voy a mentir no es no pasó nada durante el partido partido fue aburrido malo con algunos destellos que platense intentaba que san lorincio intentaba por y nada milagrosamente no nos meten un gol en el último segundo no porque haya habido una jugada de san lorincio sino porque el platense está caracterizado por perderla en la última no se dio vamos a penales cuando está todo el ambiente dado para que lo gane platense donde todos creíamos que platense iba a ganar porque a mi parecer iba a ganar el primer penal mete rossi inesperado porque pensé que le tenía más miedo pero pateó bien erra uno de san lorenzo no me acuerdo ni quién es lo voy a tener acá al costado porque no me lo acuerdo erra luján que luján es el blooper de que sale toda la tierra ahí yo creía que lo ganábamos la realidad es que estaba todo dado para ganarlo pero bueno los penales son así no les voy a mentir esto es fútbol los penales son así son un azar son un azar y no son un azar ¿por qué digo esto? son un azar porque al fin y al cabo vos pateás fuerte una punta y si el arquero se tira otra punta es un golazo si se te tira tu palo puede ser un golazo o puede que la ataje batalla ataja muy bien los penales se tiró muy bien puso muy bien el cuerpo en los dos penales que atajó y San Lorenzo pasó el penal de Taborda me quedo con mucha bronca mucho mal sabor de boca porque siento que fue el inicio fue el reinicio de los penales donde pasamos de estar contentos de que estábamos con ventaja a estar igualados a que nos empaten y volver a arrancar creo que eso nos trabó después bueno termina metiendo Cerveto mete bueno mete Martegani patea muy bien mete Cerveto que patea muy bien también mete Campi que patea muy bien mete Marsich que patea muy bien pateaba el hilo y cuando pateaba el hilo yo sentí que lo derraba y no lo derraba lo derraba lo atajó muy bien Macaño lo esperó pero se tiró una fracción de segundo antes y en esa fracción de segundo te cambió de palo y la metió después le tocó correr a Ronaldo Ronaldo pateó fuerte pero no pateó tan arrinconado batalla se lo esperó porque fue a tres cuartos del costado donde se tía y al medio digamos entonces con el manotazo ya llegó una mierda una mierda todo una mierda que justo hayan sido ellos no sé justo son dos jugadores que venían de tener semanas en conflicto y los hinchas no lo iban a dejar pasar así nomás Taborda viene a hacerse amonestar a propósito contra Huracán para no jugar con gimnasia ya se sabe ya se publicó conocimiento se hizo amonestar llegó a la quinta amarilla no juega con gimnasia se va a Boca y al parecer se va a préstamo a otro club mucha gente en caliente mucha gente caliente más que entendible yo por suerte siempre que intento jugar intento jugarlo pensando lo más en frío posible obviamente estoy con mucha bronca estoy con mucha calentura porque no quería quedarme afuera siento que estábamos para un poquito más aunque sea un partido más dos partidos más yo siento que este es el partido bisagra para tener ese envión anímico para todo justo no es una semana tan buena venimos de perder con Huracán que es el último venimos de que el mercado de pases se mueve un poco que si viene Morales que si no viene Morales que si se va Quiroga que si se va Infante que si se va Taborda que quien sigue que quien vuelve quien justo hace una semana muy movida a Ronaldo viene de jugar un partido contra Huracán bastante bastante flojo donde ya venía teniendo un rendimiento bastante promedio seis puntos que para mí son seis puntos y para el 80% platense son dos puntos ya lo hablamos mil veces muchos jugadores son insultados de más a mi parecer pero bueno uno lo tiene que respetar porque no todos piensan exactamente lo mismo que vos y bueno con el penal de hoy yo siento que lamentablemente a Ronaldo le toca volver a la base que tuvo con Boca por lo menos con una gran cantidad de hinchas en el cual no se lo va no se lo va aplaudir se lo va a chiflar se lo va a putear se va a pedir que no juegue se va a pedir hasta que juegue ruso antes que Ronaldo se va a pedir que resina el contrato se va a pedir que se vaya en este mercado no por mi parte pero conozco al hincha de Platense y se como es el hincha de Platense y también el hincha argentino porque no el hincha argentino es muy de matar por estas cosas hay que aceptarlo es así fue decía en Brasil y toca asumirlo me quedo con un poco un mal sabor de boca lamentablemente me quedo con un mal sabor de boca siento que estábamos por un poquito más siento que el partido estaba por un poquito más cuando nos cambian de arco sentía cosas raras no lo voy a meter sentí que podía cambiar todo en un segundo y así fue lamentablemente pero bueno gente así son los penales así es el fútbol así es todo así es Platense no hay nada que hacer yo por lo menos me quedo conforme de que dentro del partido por más que no me haya gustado el planteo táctico y no me haya gustado la forma de jugar los jugadores dejaron la vida los jugadores dieron hasta el último segundo todo los penales es ir agarrar la pelota y patear el arco todos lo vemos como algo fácil pero siempre en el fútbol hay algunos que le toca ganar en los penales y otros que le toca perder como así le pasa en los partidos hoy nos tocó a nosotros lamentablemente mucha gente estaba ilusionada igualmente con llegar muy muy lejos Platense estaba por un poco más que tanto más no lo sé justo nos tocaba jugar contra un San Lorenzo nos pudo haber tocado un rival no les digo un poco más simple o accesible nos pudo haber tocado otro equipo obviamente pero ganamos nosotros ganó San Lorenzo este cruce se iba a dar hay equipos de primera que han perdido con peores equipos Tigre ha perdido con Centro Español también ha quedado afuera ha quedado afuera Unión con Almagro ha quedado afuera y Arsenal ha quedado afuera Sarmiento en primera rueda ha quedado afuera Atlético Tucumán ha quedado afuera Newells con Claypole Newells que compite y competía en en Sudamericana ha quedado afuera mismo Vélez con San Martín y San Juan yo creo que dentro de todo nos gustó o no fue una derrota digna obviamente que a nadie le gusta perder pero fue una derrota digna vamos a dejarlo en digna así que nada gracias por todo espero que vean este video tranquilos que bueno veremos si el año que viene se nos da y ahora únicamente es únicamente enfocados en el campeonato en la copa de la liga que se nos viene así que muy muy compenetrados con lo que sea mercado de pases ahora y con lo que sea la copa de la liga ahora cuando se venga en en mitad de agosto así que nada gracias a todos por ver y nos vemos en el análisis contra gimnasia